Hasta ahora siempre nos trae noticias, regresamos al plano local, una gran polémica ha causado el cierre del Estadio Monumental. Los empresarios a través de sus representantes alzan su voz de protesta, escuchemos. Luego de la lamentable muerte del hincha aliancista Walter Ollarse, el Estadio Monumental en el cual se ha realizado y se tiene planeado realizar conciertos está clausurado. Sin embargo el empresario Jorge Fernández nos dice que hay que diferenciar el fútbol de la música. El fútbol es una reunión de dos bandos y en algunos casos como el de Alianza U que se odia la muerte. Pero en el caso de los conciertos es un solo bando, el bando del artista, entonces nunca hay problemas. El empresario refiere que no hay que mezclar las cosas ni meter a todos en un mismo costal. Si bien es cierto la pérdida de una vida es irreparable, no se puede comparar a barristas con fans. Nos costó mucho trabajo convencer a los empresarios internacionales de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, que Pedro era una plaza para los números internacionales, como era la Argentina, como era Brasil, como era Chile. Y entonces si esas noticias empiezan a salir afuera de que estamos perjudicando, que nos están dando autorizaciones, pueden arruinarnos como plaza. Y un pedido a las autoridades que no asimilen el problema del fútbol con el problema de los conciertos. Los conciertos tienen un control distinto, es un solo bando, el bando del artista. Defensa Civil interviene en todos los casos, haciendo las correcciones, el Ministerio del Interior, entonces no hay ningún peligro con que se tomen todas las medidas.